Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Levi Yator y estamos aquí en Portal 2, capítulo 2. Vamos a seguir con la serie de Portal, en el episodio anterior despertamos de una criogenización prolongada y vimos que esto está post apocalíptico, todos los mensajes son pregrabados y no queda nadie vivo. Salvo Wesley, que es una pequeña pelotita que nos está conduciendo a saber dónde. ¡Vamos a continuar! Aperture Laboratories. ¡Ay, qué bueno es este juego! ¡Qué buenas mecánicas! No me gustan los juegos de puzles, pero este, tanto por historia como por su historia, aparte que ha derivado a millones de historias, semejantes. Para conservar energía necesaria para los protocolos de prueba principales, se ha desactivado la seguridad. El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. ¡Claro! Ya no hay, no hay seguridad. ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! ¡Hola, pelota! ¡Genial! Encontraste una pistola de portales. ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¿No es así? ¡Unos valientes! Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala. Esto ya está mierda, ¿no? ¡Pasa! Escucha, tengo que contarte algo. Es bastante serio. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi rail de gestión o moriría. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para acogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. Tranqui, que yo te cojo. A la de tres. ¿Lista? Uno. Dos. Tres. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Bien, parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno, esta vez. ¿Lista? ¡Uno! ¡Cógeme, coge! ¡Au! ¡No! ¡Perdón! ¡Estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¿Qué te parece? Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo. Te va a encantar. Ah, vale, a esto. ¡Uy! ¿Voy a poder meterte esto por el culo? Eh... Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? ¿Qué coño me...? Vale, ya te puedes dar la vuelta. Panel secreto que he abierto mientras estabas de espalda. Recógeme y salgamos en marcha. Fíjate, sin un raíl que nos marque el camino. Si te tiro, ¿qué pasa? Si te tiro, ¿qué pasa? Si te tiro, ¿qué pasa? No queremos ir a donde queramos. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me oriente. Mejor sigue el raíl. ¡Oh! ¿Y si te tiro, qué pasa? Voy a probar. ¡No me deja! ¡No me deja soltarle! ¡No! No me deja soltarle. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Hola! ¡Nos marchamos! No les mires a los ojos. ¡No! ¡Gracias! No hace falta, pero gracias. No pares, no pares. ¡Hola! ¡Es una torreta! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Pantalla de carga. ¡Claro! Siempre está bien no cargar tanto mapa. ¡Me encanta! ¿A qué le hemos empezado? Básicamente... Hay cuarto, más o menos. Vale, pues ya sé cuándo tengo que terminar. Ahora sí que ya pongo cronómetros, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Ay! Pues eso, hemos desconectado a este hombre del raíl. Le hemos metido un enchufe por el culo a los R2 de Noms. Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora. Para poder escapar, tendremos que atravesar su cámara. Su... Y probablemente nos mate si... Si está des... ¡Ah, vale! ¡Je, je, je! Lo sé, yo tampoco me lo habría creído. Digo... Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. ¡Que soy yo! Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y, en fin, ahora estamos nosotros aquí, escapando. Esa es más o menos toda la historia. Ya estás al día, no lo que es nada. ¿Esto? Me lo cargué yo. ¡Qué guay! ¡La música ha ido! ¡Hoy va! ¿Aquí es donde...? ¡Esta es la sala! ¡En esta sala la maté! ¡Qué guay! Ese es el horno. El horno. ¡No he salido volando! ¡Sí que me has agarrado fuerte! ¡Estamos bien! ¡Claro, tío! ¡Ha sido tremendo! La pistola de portales. ¿Que agarra más fuerte la pistola de gravedad? ¿No es o no lo sabes tú? ¡Acabo de mirar abajo! ¡No lo recomiendo! ¡Ah! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Tonto eres, chaval! ¿Va a hacer una pelota? ¿Quién es? La sala principal de interruptores. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada. Ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo... La cápsula mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada ni mires nada más. Bueno, mira otras cosas, pero tú me entiendes. ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. Voy a volver a meterte esto por el culo. ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... Es una cita. ¡Anda! Fíjate, está girando. ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada mientras no empiece a subir. Veamos... Cápsula, cápsula de escape. Pues está subiendo. Vale. Está bien, no te preocupes. No puedo activar ninguno. No, esto lo acelera. Oh, oh. Encendido iniciador. ¡Ay, Dios! Tranquila. Vale, no te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya, tiene contraseña. No, no, no importa. La reventaré. Compañero. ¿Detrás? Ya lo sabía, pero... ¡Ay! Espera, te he probado con la vez. Tienes policías para ir a montar. Encendido completado. Vale, escuchen. Tengo otro plan. Disimula. No hemos hecho nada mal. ¡Hola! Oh, eres tú. ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes. ¿Por qué me mataste? ¿La mataste? ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡La pistola! ¡No, no, 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 no! Mira. Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Adiós. Con las molestias que te has tomado para despertarme he de deducir que te encanta hacer pruebas. ¡No! A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. ¡A que me castra! ¡Me va a arrancar el pene! Monstruo. Logro desbloqueado. Porque soy un monstruo. ¡De los portales! ¡Ay! La hemos despertado. ¡Qué hemos hecho! ¡No! La he despertado. ¡Ay, Dios! ¡Que me doy! ¡Que me doy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya estamos. La sala de incineración. Cuidado. No te tropieces con los trocitos de mí. Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres empezaremos. Como en los viejos tiempos. ¡Saggy! ¡Adiós! ¡Allí está! ¡Espera! ¿Así? Bien. Tienes el dispositivo de portales dual. Deberías poder volver por ahí delante. Cuando empiecen las pruebas. El protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. Por suerte aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. Ahora hablo un montón contigo, Gladys. En este... Deja que te alcance eso. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Si se produce un error catastrófico, los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. Pude, me vi obligada a revivir como me asesinabas, una y otra vez, para siempre. Sabes, si se lo hubieses hecho a otra persona, habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacerlo. Más o menos. No tengo las estadísticas. Lo importante es que has vuelto conmigo. Y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar muertos. ¡Qué hija de puta! A ver si la maté. Vale, pero ella intentaba matarme. O sea, intentó matarme. Yo la maté. Le he ganado. No es justo que me tenga rencor. Pero ha dicho que me perdona. Pero es Glados. O sea, es muy humana. En Portal 2, el personaje de Glados se hace muy humano. Muy personal. Muy... ¿Sabes? Cuando hable ella, yo no hablaré. Capítulo 2. Reinicio. Siento el desorden. He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Ah, bien. Está en marcha. Empezaré a activar el resto mientras te encargas de esta sencilla prueba. Que incluye láseres letales y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. Joder. Ah, vale. ¿Y esto lo cuelo aquí? Ah, no. Vale, aquí. Ya está. A ver... Y cómo subo... Hay dos que me quedo atrabado ya. Y cómo subo ahí. ¿Y cómo subo ahí? ¿Y cómo subo ahí? ¿Y cómo subo ahí? ¿Y cómo subo ahí? Ah, vale, 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 vale. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Cagüe. Ahora. ¡Oh, oh! ¡A mí no me convencen! Nos quedan muchas pruebas. Muchas pruebas. Mira, aquí te enseñaron los láseres. ¡Uy! Se agacha. ¡Qué guay! Nos quedan muchas pruebas. Pues sí. Este juego tiene muchos puzzlecillos. Muchos puzzles. Puzzle, puzzle, puzzle. Vamos para allá. Con dos huevazos. A ver. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser. Los acababa de terminar cuando te dio, ya sabes, aquel ataque de furia. Ahora podremos ver qué tal funcionan. En verdad sí que está... Debería haber uno en el rincón. Space saltar. En verdad te sigues guardando mucho rencor, ¿eh? Dice que no, pero... Sí. Muy bien. Ah, vale. Ahí. ¡Eh! ¡Tú! ¡Qué guay! Redirección de láser. Claro, cómo no. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! A ver. ¡Esa es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Ahí está. Ah, pero que... ¿Se ha borrado el otro? ¿Sólo puedo tener uno? ¡Ah, vale! Bien hecho. Aquí tienes los resultados. Eres una persona horrible. Es lo que dice. Horrible. Y ni siquiera investigamos eso. ¡Tú me mataste! Tú incumpliste las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Bueno, a ver. Ah, bueno, a ver. El robot no intentó... Bueno, sí. Intentó matar... Bueno. Sí, o sea, intentó matarme. O sea, incumplió las leyes con lo de las neurotoxinas. ¿Incumplió las leyes de la robótica de Asimov? Que no te desanime lo de persona horrible. No son más que datos. Si te hace sentir mejor, se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte es científicamente válida. ¿Qué hija de puta? ¿Qué puta eres, chaval? ¡Puta! ¡Eres una puta! Es como la canción de la mamá de Kyle. Ah, vale, ahí. Vale, 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 vale. No sé si habrá logro de las cámaras, de destruir las cámaras, pero yo lo hago igual. ¿Llego o no llego? ¡Oh! Sí me llego. Vale, falta el otro. A ver, pensemos. ¿Dónde está...? ¡Ah! Ahí está. ¡Cagüen! ¡Ahí estamos! Enhorabuena. No por la prueba. La mayoría de la gente sale de la criogenización muy malnutrida. Quiero felicitarte por ir en contra de las estadísticas y lograr de algún modo coger unos... ¡Me cago en...! O sea, ¿en serio, de verdad? ¡Me llama gorda! Va a estar así todo el rato, ¿eh? Insultándome. Tendría que haber un... Un este, que fuera... No sé. Un mod que fuera... Repetirle. O sea, insultarle de vuelta. Hacerle... ¿Sabes? Insultos de vuelta. DLC. Yo pagaría. DLC... Cher Bacilona. Un momento. Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva construirlas. Tómate un descanso. Y haz lo que sea que haces cuando no intentas destruir cosas. ¿Cómo puedo entrar? Yo quiero entrar. ¿Cómo puedo entrar? A ver. Eso ahí. Eso ahí. Ah, pensaba que era ahí. Vale, no. Ah, vale, 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 vale. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, no, no hay que hacer eso. ¿Dónde puede ir? Ahí. Vale, a eso va ahí. Pero ¿cómo llegó hasta ahí? ¡No! ¡Ah! ¡Qué guay! Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ya está! ¡No! ¡No! Tengo que admitirlo, me prestas atención, pero que conste, no tienes por qué ser tan lenta. Ahí había PC... Aquí hay un PC Gamer, ¿eh? Yo se lo quiero. ¡Ay, qué mala gente he dado! ¡Eh, se nos va la hora! Ya va siendo hora de ir cortando. Terminamos enseguida. La siguiente prueba y ya. Aperture Laboratories. Como mola. Porque ahora meten... Van a meter un montón de mecánicas nuevas en Portal 2. ¿Habrá Portal 3? ¡No! ¡No hay Portal 3! Eso lo sé ya. A ver... ¿Qué es eso? ¡Oh! Algo para saltar. No vaya a ver... No vaya a pararme a ver todos los dibujitos, pero vaya. ¡Ok! Siguiente prueba. La placa de salto de Fede Aperture Science. Era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio podrían resolver problemas. Los resultados fueron esclarecedores. No podían. ¡Suerte! No podían. Ah, vale. Pulsando este botón... Vale, 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 vale. ¿Hay que cogerlo en el aire? ¡Wow! 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 ¡Uma! Que cabrona es, en verdad, ¿sabes? Te hace... Te hace topaputear. Te va a tenerme el resto de mi vida haciendo puzzles. Luego escaparemos, ya veréis. Pero... En principio sería eso. Y luego lo mejor es que dice... Después, no sé, me pondría a revivir muertos. A lo... Cuando mueras, empezaré. Prueba toca ahora. Oh, placas de salto de fe avanzadas. Bien. Diviértete surcando el aire y dejando atrás las venas. Yo tengo que ir a la sala que estaba hecha entera de vidrio y coger unos cinco acres de vidrio roto. Yo sola. Vale. O sea, en principio... Vale, no. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vale. Vale, ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Vale, 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 vale. ¡Atentos! ¡Abre mi huevo! ¿Han podido hacer fruit? ¡Una pelota! ¡Torretas! ¿Pero entonces hay que hacer esto para algo o qué? ¡Ah, vale! ¡Un cubo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Hay que hacer que llegue allí. A ver... A ver... ¡Rol! ¿Y cómo lo... ¿Y cómo lo hago? ¡Eh! Vale, 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 vale ¡Vale! ¡Oh! ¡Toma ya! ¿Recuerdas lo que dije de la basura apestosa tirada por ahí estorbando? ¡Joder! Era una metáfora, en realidad hablaba de ti, y lo siento, no reaccionaste entonces, así que me preocupaba que no lo hubieses pillado En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas, por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora Sí, va a estar así todo el rato insultándonos En fin, pues aquí terminamos el episodio, damas y caballeros, exactamente unos 25 minutillos Lo vamos a dejar aquí, así que nada, un saludo y hasta la próxima, maldita sea clado, deja de insultarme Brrr